O sea que... ¿Y qué estás haciendo en Miami además de venir al programa? ¿Es parte de algún evento? ¿Tienes presentación en Miami por estos días? Bueno, yo uso Miami como escala cuando hago los viajes internacionales. Acabo de venir de Dubái a Abu Dhabi y tengo... voy ahora a una gira que tengo en Atlanta y en Tampa. O sea que tú estabas en Dubái. Estaba en Dubái. ¿Haciendo negocios o haciendo tu show? Las dos cosas. Sí, porque yo no sé cuando hablo contigo si estoy hablando con el comediante o con el empresario. Sí, lo que pasa es que no podemos traer a Arconde y a Benjamín. Entonces, en un solo paquete, te estoy metiendo, es un dos en uno. Exacto. Entonces, cuando tú quieres hablar con Arconde, tú me dices, Conde tal cosa, Benjamín tal cosa. Ah, mira, vamos a hacerlo así. Ok. Bueno, entonces estaba yo. Fui allá a Dubái para ver si era verdad lo que a mí me decía. Porque la gente me decía que en Dubái, una cosa que empezó hace 15 años. Entonces, que ellos empezaron, a finales de casi los 70, descubrieron que tenían esa riqueza y empezaron. Sí. Y nosotros estamos desde hace casi 100 años y vi dónde estamos. Entonces, yo quería averiguar por qué nosotros estamos donde estamos y Abu Dhabi y Dubái están donde están. Tú hablas de nosotros refiriéndote a Venezuela, ¿no? Yo me refiero a nosotros los venezolanos, que es más el mejor país del mundo. Si hubiera otro mejor que Venezuela, se supiera. Entonces, fíjate tú lo que es la cosa. O sea, entonces yo he llegado a la conclusión de que algunos de los gobernantes que hemos tenido durante estos 100 años de petróleo, no tienen rabia a los venezolanos. Porque esa gente en 15 años ha hecho un milagro. Si Nueva York se descuida, Dubái le quita el primer puesto. O sea, que sí, de verdad vale la pena visitar Dubái. Yo nunca he estado en Dubái. No, no, no. Tú tienes que ir.